Hoy tratando sobre los niños, un tema que es de mi total conocimiento. Tengo cuatro hijos y realmente es un problema. Sobre todo los hijos de hoy en día, porque los niños de antes eran otra cosa. Los niños hoy en día son superiores a aquellos niños, incluso a los adultos de hoy en día. Antiguamente, cuando tú ibas a salir, ¿a quién tú le pedías permiso? A tus padres. Hoy en día no. Hoy en día se le pide permiso a los hijos. Tienes que tener la autorización de ellos, si no, no sale. Vas hasta que te vean vestido a las nueve de la noche para que empiecen a llorar, se tiran en la cama y hasta que tú no te quitas la ropa y dices que no va, no para. Hay niños profesionales. Hay niños que lloran, otros que tosen, hay quien tiene asma y hay niños incluso que han logrado desarrollar fiebre con tal de que uno no salga. Y eso me duele, porque antiguamente tener un niño era algo lindo. Antiguamente un niño decía, duerme, ese es tu cuarto, se apaga la luz y ya, a dormir. Hoy en día no. Hoy en día los niños tienen que dormir obligados con los padres en medio de ellos. Te repito, antiguamente a un niño no le importaba. Desde chiquitico dormía solo y con la luz apagada. Hasta los 15 años se orinaba en la cama. Quedaban traumatizados, pero dormían solos. Incluso muchos de esos niños que tienen esos traumas, hoy en día trabajan como camarógrafos en el Canal Habana. Pero los niños hoy en día no. Tú los pones en la cama, en el medio de los padres con apenas un mes, y no salen de la cama hasta los 15 años, al final incluso son motivos de ruptura en matrimonio porque el niño no quiere salir de la cama. Por eso yo te digo que tener un niño hoy en día es un problema. Y si tener hoy en día un niño es un problema, la llegada de un niño nuevo es peor. Porque un niño te cambia todo. Antiguamente, en los años 80, cuando tuve mi primera hija, era fácil. Usted, la mujer salía embarazada, usted se paraba en la cuadra, marianado lindo y querido, decía, tengo la mujer embarazada. Te regalaban culeros viejos, te regalaban coches, cunas, corral de madera. Con eso resolvías todo, un jarro para vaporizaciones, fin del cuento. Así tenías un hijo. Hoy en día no. Hoy en día cada niño nuevo es un viaje hacia lo desconocido. Tienes que comprar culeros desechables. Ya la cuna no es de madera, son cunas raras, sofisticadas. El coche, olvídate. El coche es lleno de botoncitos, aparaticos, tiene mil figuritas. Aprietas el dinosaurio y suena una rana, aprietas la rana y suena un camello. En fin, es por gusto. El corral ya no es de madera, ahora tiene que ser de mallita, que también es por gusto. El niño está más tiempo reboscado en el piso que dentro del corral. Pero eso no es nada. Por ejemplo, antiguamente a los niños se les echaba para sus peladuras pasta al azar. Eso era fácil. O maicena, o ceniza de carbón. Era fácil, depende de donde tú vivieras. Hoy en día no. Hoy en día hay que echarle unos tubitos, que cada tubito tiene una vitamina distinta. Son 40 vitaminas, son 40 tubitos que tú dices, ¿hasta dónde es esto? Esto es una locura. Pero incluso, vamos más allá, antiguamente el niño lo hacía, rechazó al pecho y era fácil. Fórmula basal. ¿Qué cosa es la fórmula basal? Sencillo, usted cogía una cazuela, echaba todo tipo de viandas que había y que hay. Incluso, le echabas todo tipo de carne que había y con eso hacías un preparado y se lo dabas al niño. El niño era un roble. Era, ¿qué cosa? El niño en seis meses estaba más grande que tú. Hoy en día no. Hoy en día el niño le hace rechazo a la tética y ¿qué se hace? Se le dan unas láticas de leche preparadas que, por suerte, el padre nunca la aprueba. Porque si un padre prueba esa lata, no le da al niño. Incluso, lo peor de todo, son tan caras que cuando, por ejemplo, yo tengo un niño ahora de tres meses. Cuando el niño mío tiene un buche, ese buche yo lo guardo para la toma que viene atrás. Hay que ahorrarle, eso no es así. Pero te voy a decir más. Antiguamente, los juguetes, eso era un vacilón. Porque era un solo día al año el juguete. Tenías tres. Era el básico, no básico y dirigido. Y con eso resolvías. Te preparabas todo un año para el juguete de niño. Yo, por supuesto, vivía un maranado, siempre me tocó lo peor. Toda mi vida cogí el sexto día. Para mí no había ni básico, ni dirigido, ni no básico. Para mí era el que estaba ahí. Catorce años cogiendo camión de volteo plástico. A los catorce años tenía una base de transporte en maranado. La gente pasaba como si fuera un pistero. Dime, ¿qué tiene? ¿Para dónde va? Hoy en día un juguete es un problema para el niño. Porque realmente tú no compras el juguete que quiere el niño. Tú compras el juguete que tú quisiste tener. Tú le compras un camión grande, porque sigo con el tramo de los camiones, de control remoto. A los seis meses el niño no ha pegado juguete, tú no lo dejas. Suélteme, suélteme, esto es mío, esto es mío. Es decir, tú no compras el juguete para el niño. Pero cuando se lo da, no lo quiere. Porque el niño quiere jugar con lo que no se puede tocar. Con el control remoto, con el inalámbrico, con el celular. Lo que no se puede, eso es lo que quiere el niño. No obstante eso, son criaturas que vinieron, ¿para qué? Para darnos alegría, para darnos paz. Y no importa los traumas que tengan los niños, o aquí los camarógrafos del Canal Habana. Al final, un hijo es necesario, porque une la familia.